Si ahí está, ahí se va, entonces ahí poner un contacto Ahí está, ahora sí Ahí Ahí Aquí le pongo arranque Este botón 1 Botón 1 Y si los dos coinciden arranque luego Prenda las tres Esto fue el cual elemento necesitas Para que arranque luego No espere ningún tiempo Botón 1 Sin punto Puede ser John John bajo 1 Enter Ahora darle con el este No, regresate arriba Arriba ir con el izquierdo No, acá el click New botón Ahí este Alias Alias Y luego este Para alias Dale Ahora ahí va a ser La 1 Ahí No, tú lo abriste No, tú lo abriste Sí, tú lo abriste Sí, güey Sí, güey Ahorita te digo cuál ¿El cero? No, va a ser el 2 3 2 2 2 Ok Muy bien Ahí sería botón 2 Sí, sí Toc, no, no De aquí acá No, no No, no No, no 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 Motón 3 Ahorita el timer El de abajo Ahorita el timer 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 ¿Ponlo? El timer 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 No son instantáneos. Trata doble, trata doble oración. Así, es bien. Ya lo revisó. Ya nada más con el puro tiempo. Pero el tiempo, ¿cómo va a ser el...? Ah, no, el tiempo lo damos acá. Tiempo uno, sí. Ya no. Ahora el darle abajo en preset. Aquí abajito. Ah, ¿pero son qué? Este... 500, no. 500, no. Sí, 5,000 eran... Sí, 500. Ahí. 500. 500. Ponle 500. Ahí. No, pero... Borrándose. Debes salgas. No, sí. Debes, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale enter. Con el enter y lo cero. Dale enter también ahí. Ahí está. Lo mismo abajo. ¿En cuál le diste? Ah, en el tercero o en el tercero? No. ¿Qué elemento vas a poner? Entonces, el tiempo 2. Tiempo 2. igual ahí 500 ENTER ENTER ya meten aquí en esta línea en esta ahí ahí va a ser este primero sería ton ton uno no pero ahí cómo se le pone no cómo le pusimos ton uno pero luego para seleccionar el tete no punto tete ton no sé más que el nombre que le pusimos tiempo ponle la t ahora le pones este punto ponle el punto EN 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 ENTER ENTER ahora lo mismo en el otro voy a hacer tiempo dos dos no es que por default te aparecía pero nomás dos dos punto EN ENTER ENTER ok en ese igual tiempo 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 uno no está bien así no pero ahora te falta el tete está bien punto tete ENTER ahora el otro va a ser tiempo dos tiempo güey va a salir en la tele güey no sé nada ya saliste ya saliste ya saliste ya no me salió tiempo dos punto tete ENTER ahora el día vamos a poner esta aquí que es dale click ahí ok una bobina ahí dale ahí está dale ahí va a ser este lámpara selenoide con jumbas ¡Más fácil! ¡Es un 0-2! Vamos a ver el listo que está... ...ahora que te traigo... El 0-2 Lígalo Luis Va a ser el 0-2 ¿Van para? ¿Se vino hoy de? Sí ¿Con guión bajo nada más? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y más le pones L. L. ¿Y más L? Ahí. Bueno, dale este clic izquierdo. Lo vas a direccionar. Al 2. Es OG20. Al 2. Ahí. Ok. Ahora acá. Ponle este. La L. ¿L? Sí. Aparece por default. Sí, ¿verdad? Lámparas. Ahí. Ahí es. Ok. Ponle falta llave. Esto les va a dar. De fauga. Sí, ya están. Con el punto. Ahora sí este. Guardar. Guardar. Ahora este. Comunicación. Ah, no. Abre el. Ahí. Ya está. Ya está conectado. Más. Abre el otro programa. El link. Es acá arriba. Pero aquí no hubo un lado. Así que está seleccionado. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo escaló? Esta es otra forma de hacer lo que es el link. Ok. Los dos arranques. Mente el tiempo. Con cualquiera de los dos que oprima. Empieza a correr el tiempo. Si tarda más de puntos en un segundo. Va a abrir. Y aunque obsesione cualquiera del que falta. Ya no arranca eso. Si presiona los dos luego. Entra el detén. Arranca la prensa y se entra. Y cuando suelte cualquiera de los dos botones. Se cae. Vamos a hacer un estado más fácil. Si. Con uno. Otra forma. Hay muchas formas de hacerlo mismo. Tal vez. Una de. De varias. Bueno. ¿Puedes explicar otra vez cómo funciona el T? El T significa timer timming. O timer contando. Transcurriendo su tiempo. Entonces cuando yo prima por ejemplo arranque uno. El TT se pone en uno luego. Y empieza a correr su tiempo. Y empieza a correr su tiempo. Entonces va a cerrar. Aquí. Luego luego. Cuando tengo primero arranque uno. Cierra aquí. Pero como no tengo arranque dos. No jala. Sí. Si ya transcurrió el punto cinco segundos. El T se va a abrir. Que dice. Ya llegué a mi cuenta. Se abre. Entonces ya abrió aquí. Entonces aunque presione el arranque dos. Ya no va a jalar. Entonces el TT significa que está corriendo el tiempo. De cualquiera de ellos dos que yo prima. Va a empezar a correr el tiempo. ¿Qué fue el T aquí? Lo tengo que poner en línea para descargarlo. Sí. Pero eso lo te dice. No quiere. No va. Con esto ya aseguro yo que los dos botones siempre entren. Hagan su transición. Dale. Configurado. Sí. Algunos lo hicieron con técnicas independientes. Auto. Cada igual. Sí. Ok. Ahora abre. Ahora se debe descargar. Dale. Pero uno lo dio. Dale en comunicación. Este de retardo no es cerrado. No se puede. Es que ahí lo puso abierto. No debe ser cerrado. No. Porque en cuanto... ¿Se está activo este tiempo? Sí. Se va a cerrar. Lo bueno. Es que... El TT se pone nudo cuando empieza a contar su tiempo. Algo de las tarjetas. Ya cuando termina, abre. Ah, ya. Ok. Dale ahí. Dale. Y si también lo pongo cerrado, me hace lo contrario. O sea, si lo pongo cerrado, me manda a abrir. Y cuando termine el tiempo, me manda a cerrar. ¿Sí? Pues va a hacer el contrato. No, ya. Como fa? Gracias. Dale. Muchas gracias. 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 Gracias.